Cada vez se complica más porque el gobierno pretende desoír los reclamos. En primer lugar, no cumple con acuerdos hechos de un conflicto muy grande el año pasado. En primer lugar, ese incumplimiento genera que mucha gente siga en forma precaria porque no han cumplido un compromiso que tenían un acta que firmaron, de que tenían que regularizar la situación laboral. Pero además ahora, fundamentalmente, también con el reclamo salarial. Porque este gobierno fue a acordar con otros gobiernos poner un techo al reclamo de los trabajadores. Y nosotros hemos decidido en la Asamblea Multitudinaria, en el Club Ruyá, ya hace una semana, que nuestro reclamo va a ser lo necesario para que un trabajador y su familia vivan dignamente. Por eso vamos con un reclamo, un sueldo mínimo de 8.853 pesos. Y se va a complicar más porque si no atiende, si no entiende el reclamo, y si busca frenarnos, lo que va a conseguir es que lo que hoy son decenas de cortes de ruta, de puentes, miles y miles de personas movilizadas en toda la provincia, en cada localidad, se reproduzca. Y termine con una pueblada exigiendo lo que los trabajadores y lo que el pueblo, en definitiva, necesitan que haga el gobierno. ¡Aquí presente! Los docentes que nunca se vengan a la patronal Somos los docentes de Mojón, aquí presentes, los docentes que nunca se deten, que nunca se deten a la patronal.